Fui arrollado por una moto en la avenida Boyaca, pues me trajeron de urgencia de una vez la ambulancia y me trajeron hasta acá. Cirugía con platinas y clavos en la pie izquierdo, brazo derecho también. Pues desde que llegué la atención ha sido excelente, buena atención, los doctores, las efemeras y todo muy bien para que las instalaciones muy buenas, la atención muy excelente y todo me ha salido bien gracias a Dios.